¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a Manuel Turizo por Anuel AA, Te quemaste, ¿vale? Es una canción que está sacando en su álbum, perdonad que se me da amarillo, ahí estamos. Voy a hacer una cosa muy fácil con este álbum de Manuel Turizo y es que hay varias colaboraciones interesantes, hay Nicky Young, hay Ozuna, hay Sech, que yo sé que a los panameños me encanta, así que nada, lo voy a poner muy fácil, ¿vale? Si este vídeo alcanza 50 likes, ¿vale? Yo reacciono a la siguiente canción que tenga más votos positivos en comentarios que hay abajo en la página de comentarios, ¿vale? Básicamente, vosotros ponéis un comentario con la canción del álbum que queráis que reaccione, ¿vale? Le dais like a ese comentario a muerte y ese comentario será el que yo, la canción que contenga ese comentario, es la que yo reaccionaré del álbum de Manuel Turizo. No me pongáis la vaca chocoletera porque no está aquí, ¿vale? Obviamente, así que nada, espero que os mole, me lo habéis pedido, ¿vale? Pero me habéis pedido el de Sech, me habéis pedido el de Sech. ¿Y qué pasa? Que yo creo que vais sacando videoclips, ¿vale? Porque con Sech yo creo que tiene videoclips, entonces vais sacando los videoclips. Por ahora, he sacado el de Anuel, empezamos por Anuel, da igual, esto no hay preferencia de ningún tipo, así que nada, ya sabéis, hacedlo de los comentarios y si llegamos a esos 50 likes, reaccione el comentario que más votos tenga. No olvides dejar vuestro like, suscribirse, utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite, que como siempre, chicos, lo tenéis en pantalla, de verdad, me dais un apoyo muy grande, hacer un vídeo todo en mayúsculas y pegadito, ¿vale? No olvidéis quitar el espacio que aparece al final, ¿vale? Para que no dé error el código y nada, seguidlo por Instagram, que también lo tenéis en pantalla. Así que nada, vamos con Teke Master, ¿vale? En 3, 2, 1, nos centramos, ¡ping! Vamos allá. ¡Qué guapo, bro! ¡Qué guapa esta escena! Ya me he enamorado, ¿qué cojones? Gente, hace muchísima calor en mi ciudad, hacen como 40 grados, yo de verdad me quiero morir, pero bueno, al tema, guapísimo. Es que he visto juegos y he dicho, hostia, es que se tienen que estar ardiendo, ¿vale? Muy guapa, no sé, Manuel Turizo está en... Manuel Turizo está en chalecos a la vida, mientras Anuel está con su rebequita típica de Gucci, que lo que le gusta es el Richard Miller, creo que se llama, ¿sabes? ¡No se llores aquí en la muñeca! ¡Vámonos con mi tío! Ya ves, yo tengo aquí lo que vale tu casa, pringao, ¿sabes? Y no lo he hecho así en cara, pero yo lo quiero mucho. Está muy bien, está muy bien. Hostia, la parte de Anuel aquí en esta canción. O sea, este va a ser un vídeo breve, ¿vale? Porque no lo quiero alargar mucho. Pero, hostia, con la parte de Anuel en esta canción. ¡Puñeta! ¿Soy yo o tenemos la sensación todos de cuando entra Anuel en alguna canción, la que sea? Sabemos que ya hay hit. O sea, sabemos que ya hay hit. O sea, Anuel en muy poco tiempo ha provocado que yo, cada vez que entre en una canción, tengas muchísimo más interés por esa canción, quieras o no, quieras o no, me estés mirando y me estés diciendo, pero chaval, ¿qué estás diciendo? Sabemos realmente que cuando entras Anuel en una canción, huele a dinero. Huele a hit. Básicamente, volvemos con los básicamente. ¿Habéis visto el vídeo de Macbunny? Lo mal que os lo ha pasado. Es que no... Antes era Vale, ¿vale? Vale ya se me ha ido. Yo paro de decir Vale ahora. Ahora viene el básicamente y no se me va, así que, no sé, tendré que ampliarme el vocabulario. Bueno, lo que iba. El videoclip me parece impresionante. O sea, ¿habéis visto los efectos? Porque no creo que estén grabando en un sitio donde se está quemando. Será un croma, ¿vale? O algo así. Pero es una pasada. Tiene efectos así como de galaxia y... ¡Buah! Es una sacada de videoclip, así te lo digo. Parte de videoclip, nueve y medio, diez. ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! Además, me mola mucho que cuando está Anuel, por ejemplo, cantando aparezcan clices, yo qué sé, pepapi con sus colegas, ¿sabes? O sea, eso da lo mismo. O sea, me encanta muchísimo oír a Anuel. De fondo, este hombre, que sepáis que viene muy fuerte, viene mucha música de este hombre, por favor, saca el álbum. Anuel, por favor, saca el álbum, lo necesito. O sea, tanto tú como yo sabemos que hay que sacar esa mierda y que genera para otro Richard Miller de eso o lo que tú veas. Pero, por favor, saca el álbum, necesito música tuya, tío. Me transmite mucha tranquilidad, Anuel. O sea, últimamente me está transmitiendo mucha tranquilidad cada vez que entra en un verso. Porque entra como tranquilo, tío. Entra como chill. Y en la canción de Adicto, creo que era, ¿vale? En la que subieron ayer, ¿vale? Que, por cierto, tenéis el vídeo en el canal. Os habrá aparecido ya por una tarjetilla. Me parece brutal, me parece brutal. Como entraba, los flows que pillaba. Y es que está tirando en todas. En todas las canciones que está sacando actualmente. El mercado está tirando en todas con flows diferentes. Y mola muchísimo, tío. Sacabas. Que tú me gustaste eso, que no es todo mío. Pero me protege una de como disetengo. Como disetengo. Qué flows, tío. O sea, me parece muy buena. Me parece una canción de escucharla varias veces, ¿vale? Como siempre tenéis el link aquí abajo, totalmente... Es suya, es suya la canción. Yo no soy nadie, yo soy alguien que la está viendo. Pero, básicamente, es que me están llegando un huevo de reclamaciones ahora. Y a mí me duelen el pechito que digan, es que ese dinero es mío. Y yo, espérate, joder, es mío, por favor. ¿Vale? Entonces, me duele. Así que, que sepáis que tenéis el link aquí abajo. Eh... Al tema. Eh... Está muy guapa. Está muy guapa. Es para escucharla varias veces. Es para escucharla varias veces. Para quedarte con los flows. Para ver cuando viene este flow y ya tonarte en ese flow. Porque pilla muchos flows diferentes y pilla muchas cositas. Y cuando entra uno, entra... Cuando entra uno, entra de una manera. Entra con una... Con un tono, tal. Y bueno, el turismo entra muy tranquilito con su aire. Y ha quedado guapo. Con fuego, solo te quedaste. Que no te lo gustaste. Y si te queda nada nuevo. Solo te quedaste. Vale. Solo te quedaste. Tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego. Solo te quedaste. Tú misma te lo buscaste. No sé cuánto es el juego. Muy guapo. Muy guapo. Saben hacer muy buenas letras. Revitas bastante el estribillo. Pero sí. Este me sale worth it porque me mola muchísimo. Me apen. Es que te lo prometo. Me veo en cámara y me veo que no estoy peinado correctamente. Por cierto, esto ha sido del directo de hoy. ¿Vale? No sé si veis que está un poco... Ahí estamos. Es que son cosas que pasan. De verdad, pasaros por mis directos. Son increíbles. Bebesita. Se viene un Bebesita, gente. Optamos por un Bebesita. Optamos por un Real Hasta la Muerte. ¿Por qué optamos? ¿Por qué optamos ahora? O sea, siempre hay un UA cuando ya sabemos que se está terminando. Un Manuel Turizo. Los dos, ¿vale? Yo opto por un Bebesita, claro. Un Bebesita o un Real Hasta la Muerte, baby. Yo, entre esas dos, me quedo más con Real Hasta la Muerte, baby, actualmente. No sé, ¿eh? Bebesita. Es que, tío, está petando la cena. Lo sabemos, ¿no? Que Anuel está ahora mismo en su casa. Mira, Anuel se sienta en casa y aunque esté sentado, está generando dinero. Gente, es una máquina de dinero andante. Es brutal. Ya. Ya, 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 ya. También nos ha hecho un Bebesita, qué guay. Qué guay, gente, qué guay. De verdad, cada vez se la sacan más, cada vez tienen más flow, cada vez saben hacerlo diferente. Cada vez me mola más, cada vez me mola más cómo va tirando. Cada vez me mola más dónde vivo. Dónde vivo me refiero a la época de la historia en la que estoy viviendo, que están saliendo hits. Os lo prometo, hits. Y eso, la verdad, me alegra la vida. Me alegra la vida porque es una época, aunque parezca que no. Os lo digo fuera de broma, es muy importante porque yo estoy creciendo gracias a esos hits. O sea, gracias a esos hits, gracias a estos pedazos de cantantes que sacan estas cancionazas, me permitan a mí hacer estos vídeos. Y, bueno, la verdad es que es una pasada la época que estamos viviendo. Así que nada, no olvidéis, como siempre, dejad vuestros likes. Ya sabéis, el link de la canción está en la descripción. El link de la canción original siempre en la descripción. Y nada, gente, eso espero que os molen. Dejad vuestros likes, suscribirse. Y no digo más spam, que si no, me matáis. Nos vemos en un próximo vídeo con Baina. Chao, guapos.